Miguel Ortega es un monstruo de la construcción, no solamente en la costa, en Estepona, en Marbella, en Benaví, sino que traspasa fronteras y pone su bandera de sus máquinas y todo al otro lado de los mares, ¿no es así? Así es, así es. En Gana, que ya llevamos cuatro años trabajando allí. Vamos, ya estamos terminando y ya nos volvemos para nuestra tierra. ¿Cuántas máquinas tiene allí? Allí hemos tenido un montón de máquinas, hemos tenido todo el equipo, nos lo llevamos para allá, pero ya la vamos vendiendo y vamos cerrando esa etapa. Ya nos venimos para nuestra tierra. Ah, estupendo. Empezamos ya a tener trabajo por Marbella, Estepona, Benaví y ya nos vamos a quedar por aquí. Buena noticia, gracias. Sí, gracias a Dios. Muy bien. Saludos.